Música Estoy de vuelta, bueno, le preguntaba esto, lo que eventualmente podría significar en términos penales, qué tipo de leyes se conculcan cuando yo recibo sobornos vestidos del modo en que se vestía en Odebrecht. Claro, entonces está clarísimo aquí que la ley de soborno que tiene la República Dominicana, obviamente ha sido infringida y está incluida dentro de lo que es la acusación de la Procuraduría General de la República y tiene elementos también de lavado de activos, porque el soborno y el soborno transnacional son delitos precedentes del lavado de activos, tengamos claro. Eso simplemente significa que si yo cometí un delito precedente, en este caso es el soborno, que yo recibí dinero para yo viabilizar algún proceso, para yo dar prioridad a alguna empresa, a alguna persona en algunas transacciones o que se dieran contratos y yo recibí dinero para luego repartirlo para otras personas igualmente, eso es un soborno, eso son coemas. Y ese dinero que yo he recibido de ese acto ilícito, me está enriqueciendo también. Igual entonces, si yo adquiero otros bienes, con eso o disfruto con esos bienes adquiridos de forma ilícita, esa parte es la parte que se considera como lavado de activos, si con eso yo adquirí un apartamento, si con eso yo adquirí un vehículo de lujo o lo que fuese, entonces ese es el proceso de lavado de activos, porque yo tomé algo que fue de algo ilícito o si con eso yo lo invertí en mi negocio. Y con eso entonces crecí y otra cosa, y quiero justificar que yo hice transacciones, hizo consultas y ofrecí otros servicios y que yo lo hice con ese dinero, pero en realidad provenía, por eso es que la pregunta es importante, ¿de dónde provienen esos fondos? Si son de transacciones ilícitas, entonces por ahí es que cae y por ahí es que debe estar haciendo las acusaciones en la Procuraduría General de la República, eso es importante también que lo tomamos en consideración. Esos dos puntos igualmente para considerarlos no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, porque esos fondos se movieron en sistemas financieros y bancarios internacionales, sobre todo desde Estados Unidos, y donde entonces tenemos que tener muy claro que no solamente las autoridades locales están investigando, esto está haciendo un foco también de investigación y de seguimiento de parte de las autoridades norteamericanas, por dos situaciones, primero porque si pasó por los sistemas financieros y bancarios de los Estados Unidos, ellos tienen autoridad para dar y darle seguimiento por la ley de Estados Unidos lavado de activos y por la ley de antisoborno de los Estados Unidos, la ley FCPA, que cuando nosotros nos vamos al acuerdo de Odebrecht y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la ley FCPA, la ley antisoborno, es la ley base para ellos llegar a ese acuerdo y judicializarlos. ¿Y si pasaron, violaron la ley estadounidense? Entonces están violando. Por eso tuvieron que llegar a un acuerdo. Bueno, al final llegaron a un acuerdo porque ellos querían conocer mucho más informaciones. Y ojo, no es que Estados Unidos no supiera mucha de la información, porque ellos tienen un acuerdo con las autoridades de Suiza. Vamos para atrás. Brasil tenía informaciones de lo que estaba ocurriendo internamente. Entonces tenía que hacer un acuerdo con autoridades de Estados Unidos para poder llegar a información a Suiza, porque ya Estados Unidos y Suiza estaban intercambiando informaciones. Y por eso era importante. Entonces, las autoridades, el juez Moro y todos los federales, los fiscales de Brasil, fueron a Estados Unidos para llegar con ese acuerdo. El acuerdo es tripartito. Es Suiza, Estados Unidos y Brasil, para ellos captar esos montos y esas informaciones. Ahora, para saber cómo se estaba repartiendo internamente y a nivel internacional con los otros 13 países, necesitaban también de la colaboración de los ejecutivos de Odebrecht. Y por eso ellos entienden que era más fácil hacer un acuerdo que seguir esto a través de la justicia y que tal vez no se llegara a conocer. Entonces, esos son los recursos que tienen las leyes de Estados Unidos y las autoridades de Estados Unidos en ese sentido. Yo quiero tener también muy en cuenta que Estados Unidos estableció una oficina en Miami solamente para ver aspectos de corrupción de Latinoamérica, de Latinoamérica, que es una oficina del FBI. Ya estamos hablando de unos tres meses atrás. Específicamente abrieron. Eso es reciente. Es muy reciente del FBI para ver casos de corrupción y sobornos en Latinoamérica. Esa es corrupción gubernamental. De todos los elementos. Privada también. Privada también, porque la ley FSPA ve esos dos aspectos. ¿Qué implicaciones puede tener eso? Público y privado. Entonces, la implicación obviamente es... Para nosotros, por ejemplo, que sepan lo de aquí, que lo están mirando. Primero que lo estén mirando y como país a nivel general, eso implica riesgo país, ¿verdad? De cuáles son los países más riesgosos, menos riesgosos, viabilidad de negocios. Y si te van a incluir, entonces, en los reportes internacionales que los Estados Unidos emiten, ¿verdad? De cuáles son los países más corruptos, donde no hay una seguridad de las inversiones. Todo eso tiene un elemento también de impacto en la competitividad, que nosotros queremos salir a hacer negocios. En que nos pongan como un país donde no se respeten, donde es un paraíso fiscal, probablemente. Donde no solamente, y donde también los elementos de lavado de activos. Todo eso son situaciones igual. Igualmente, que se comiencen a alimentar las listas de sanciones de los Estados Unidos. Por ejemplo, la lista OFAC, que ya lamentablemente nosotros tenemos dos personas. ¿Quiénes son los que están ahí? Que están en esa lista. Tenemos una persona del ámbito del sector público, que es el señor Félix Bautista. Y tenemos una persona del sector privado, que es servido como intermediario, que es el señor Ángel Rondón. Y esa lista la pueden alimentar cuando ellos deseen, porque la controlan las autoridades. Porque ellos no pueden usar ni tarjeta de crédito. Todo lo que significa moneda norteamericana, empresas norteamericanas no pueden hacer negocios con ellos. Básicamente, y no pueden, también le hacen un control de que no pueden entrar a territorio norteamericano. Le quitan su visado a esas personas, a sus familiares cercanos, porque ellos entienden que tal vez ellos no solamente están trabajando solos, sino que estos familiares pueden servir como de intermediarios. Igualmente, sancionan a sus empresas para que tampoco puedan hacer negocio con empresas de los Estados Unidos o con personas norteamericanas. Igualmente, esos son controles que se nos van aplicando. Es muy importante tomar eso en consideración. Yo le digo también a las personas con las que nosotros trabajamos y asesoramos, que desde el punto de vista como empresa privada, es importante que usted tome eso en consideración. A quienes usted está vinculando como sus socios, posibles socios, accionistas o socios comerciales que puedan tener un impacto de riesgo de contagio en las transacciones que usted está realizando igualmente. Porque va a tener que dar muchas explicaciones y justificaciones y puede entonces verse en situaciones apretadas. Y el mundo ahora es más global. El mundo es tan global. Esto demuestra que no hay nada oculto que no se sepa casi. Absolutamente nada. Todo esto se va a saber de una manera u otra. O usted tiene dos vías. ¿Quieres hacer una pausa ahí? ¿Lo dejamos en esos dos vías y lo retomamos cuando regresemos? Vamos a la pausa de una vez y regresamos de una vez con Claudia. Uno sigue de corrido, director. ¡Gracias por ver el video!